En este episodio de Carry On, vamos a ser astronautas por un día. Hay un lugar en Estados Unidos en el que estamos a un paso del espacio. Si estás por viajar a la Florida, te recomiendo incluir en tu viaje al Centro Espacial de Cabo Cañaveral y hacer realidad tu sueño de la infancia. Carry On ¿Alguna vez viste una nave espacial? No las de las películas o de los videos de YouTube. Estoy hablando de tener una al lado, a menos de un metro de distancia. Así comenzó mi recorrido por el complejo, con la exhibición del transbordador espacial Atlantis. Es el que realizó 33 viajes al espacio entre los años 1981 y 2011. La experiencia arranca con una proyección de imágenes en una pantalla gigante, como todo en Estados Unidos. donde se muestra la historia de su construcción, desde la idea en papel hasta los distintos despegues del transbordador. De pronto, y para sorpresa de todos los que estábamos presentes, las puertas se abrieron y el transbordador apareció delante de nuestros ojos. No se imaginan lo imponente que es. Me dejó boquiabierta con su tamaño y con las marcas de las quemaduras en su parte delantera. Esa nave salió de este planeta y volvió. Por fin llegó el momento de sentirme un poco astronauta, ya que la exhibición cuenta con más de 60 experiencias interactivas, entre ellas un transbordador. Como te piden que no grabes ni saques fotos, guardé la cámara y el celular para experimentar un lanzamiento a bordo de la nave. Ya dentro del simulador me abroché el cinturón y me entregué a las sensaciones que me deparaba la experiencia. Una de las más increíbles es la simulación de gravedad cero. Culminando, como quien diría, con la frutilla del postre. La apertura del techo del transbordador, pudiendo observar la Tierra. Llegó la hora del almuerzo, el cual podría haber sido dentro de alguno de los patios de comida del centro, pero opté por la opción especial, o mejor dicho, espacial. Dentro del cronograma de actividades que se pueden hacer en el comprejo, se incluye el compartir el almuerzo con un astronauta de la NASA. Pero ojo, como todo lo bueno sale caro, hay que pagar una tarifa extra. Joe Bartow es uno de los astronautas veteranos con el cual compartimos el almuerzo y al cual interrogamos acerca de sus vivencias, vida y conocimientos en la NASA. Su cabellera toda blanca da cuenta de sus siete décadas, cinco de las cuales dedicó al servicio del espacio. Un chico de unos diez años aproximadamente preguntó, ¿Cómo es el entrenamiento de astronauta? Y con una sonrisa acogedora, envuelta en una voz cálida y con un tono amistoso y súper cordial, Joe nos contó, es una experiencia totalmente única. Diferente a todo lo que pasó o pueda pasar en mi vida. Fue esa clase de momento especial que tuvo como resultado hacerme más abierto y más dispuesto a hablar con las personas e intercambiar ideas. Si bien es imposible sentir lo mismo que sintió Joe en el espacio, había llegado el momento de hacer algunas actividades del programa ATX, por sus siglas en inglés de Experiencia de Entrenamiento Astronauta. Curso intensivo de entrenamiento que nos enseña actividades elementales de la vida en el espacio. Entrenando como un astronauta de la generación de Marte, participé en diferentes actividades, entre ellas experimenté un simulador de micro gravedad. Mi yo de siete años se sentía muy feliz en ese momento. Culminé mi visita en el complejo haciendo un tour guiado en bus, donde recorrí las instalaciones reales que la NASA tiene en el estado de Florida. Conocí las plataformas de lanzamiento desde las que envían cohetes al espacio y escuchen esto, pude presenciar un lanzamiento. Ver con mis propios ojos como esa nave se elevaba por los cielos hasta escapar de nuestro planeta fue una sensación única. Realmente me puso la piel de gallina pensar que hay algo más detrás de este gran cielo azul que observamos todos los días como si nada. Somos capaces de hacer cosas increíbles. Soy Gianni Cersosimo de Los Esperos con las valijas hechas para la próxima aventura. Mantenete informado siguiendo nuestras redes sociales. Interés General Podcast en Instagram, Spotify, Twitter y YouTube.